En respuesta a la medida adoptada por miembros de la Asamblea Universitaria que determinaron a Carlos del Cargo, el rector de la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo, Francis Villena Rodríguez, aseguró que esta disposición carece de legitimidad, pues la Asamblea Universitaria no estaría constituida. Es totalmente ilegítima y lo es así porque la Asamblea Universitaria en nuestra institución no está constituida. Nuestra Asamblea Universitaria está conformada por 85 miembros, de los cuales hay autoridades, hay representantes de docentes, hay representantes de estudiantes y representantes de grabados. De tal manera que en este momento la Asamblea Universitaria no existe, no hay, no está constituida. Y frente a la solicitud del señor vicerector de convocar a la Asamblea Universitaria, reiterada por segunda vez, es que el señor vicerector administrativo asume una posición de visitar a la Asamblea Universitaria, que no existe, repito, usurpando las funciones del titular, que en este caso es el rector. Villena Rodríguez fue claro en manifestar que solo dos vicerectores y un decano hábil respaldaron esta disposición, pues existirían intereses de por medio en retirarlo del cargo, pues solo él, como autoridad máxima de la universidad, puede convocar a la Asamblea. Solamente el rector está en capacidad de citar a la Asamblea Universitaria cuando esta está constituida. En este momento no hay Asamblea Universitaria, y usted ha visto en algunos comunicados, ellos en alguna oportunidad dijeron, en este momento no hay Asamblea Constituida. Y efectivamente no hay Asamblea Constituida, porque repito, de los 85 miembros que la conforman, hay un determinado número de miembros que son autoridades, las que he mencionado, que son siete ánimos en este momento. Y hay representantes de los docentes, representantes de los estudiantes y representantes de los graduados. Esa es la conformación de la Asamblea Universitaria. La autoridad universitaria finalizó señalando que tomará las acciones legales correspondientes y comunicará dicha situación a la Asamblea Nacional de Rectores por la actitud tomada por sus vicerectores. Efectivamente hay necesidad de poner orden, pero detrás de esto están las mismas autoridades que se han reunido y están ahora mismo la universidad está tomada. Y nadie ha podido entrar a la universidad más que un grupo que es dirigido, manejado por las autoridades que le acabo de mencionar. Entonces, lógicamente se van a tomar las acciones que correspondan y para eso voy a hacer las acciones legales correspondientes. Gracias. Gracias.